¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé. ¿Sabes quién te mandó el correo? Ni idea. Llevo toda la noche dándole vueltas. Es una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Deberías aprovecharla. No sé si estoy preparada para asumir ese riesgo. Míralo así. Si las cosas van muy mal, siempre puedes no publicarla. Tienes razón. Al final fui a la reunión. Coloqué tres micrófonos. Captaron una conversación difícil de creer. Cuatro altos cargos de distintos partidos políticos planeaban un asesinato. Querían eliminar a la oposición. Querían eliminar a la oposición. No sé si las cosas van a la oposición. Estoy trabajando, te llamo más tarde. No tiene que ser ahora. La he cagado. Llevé cinco micrófonos y se me olvidó recoger uno. Me lo han dejado en la puerta, metido en un sobre. ¡Lo saben, joder! Vale, tranquilízate. Voy a tu casa y hablamos. Dani había estado investigando. Me contó que era algo serio. Tras mucho de batir, mi amigo propuso una solución. Fingir mi muerte. Me dijo que lo esperara. Volvería con la solución. Yo solo debía escribir mi nota de suicidio. No. 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 Amén. 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 Amén.